En acto especial, la carrera de Ciencias Químicas dependiente de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UNSA celebró sus 56 años de fundación, con la participación de autoridades universitarias, estudiantes y trabajadores administrativos. La carrera de Ciencias Químicas contribuye con la formación de profesionales, talentos humanos capacitados en la investigación científica para desarrollar investigación en el área, con capacidades para poder conformar equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios de investigación. Los resultados que se han obtenido enaltecen a la carrera y también a la universidad y al país. Una carrera de la cual me siento muy orgullosa porque verdaderamente es una carrera que siempre va adelante, siempre va proponiendo y de esta carrera han salido siempre las innovaciones y los avances académicos, normativos para la Universidad Mayor de San Andrés. Una carrera que está permanentemente preocupada por avanzar e innovar en el ámbito académico y por tener una currícula que esté acorde con el contexto actual y el contexto nacional. En este aniversario se hizo reconocimiento a destacados docentes y estudiantes que contribuyeron al desarrollo de las ciencias químicas en nuestro país. En el evento, el rector de la UNSA, Óscar Heredia, comprometió todo el apoyo para desarrollar los aspectos de infraestructura y en el ámbito académico, brindar toda la cooperación en la formación del doctorado. Un millón seiscientos sesenta y seis mil ochocientos treinta y siete, más ochenta mil bolivianos para el edificio que acaba de mencionarnos nuestro decano y así tendremos la inversión para esta carrera que me parece importante. De que vamos a impulsar los doctorados locales y para eso vamos a asignar recursos de la administración central. Pero como decía también los doctorantes, están enamorados de su proyecto, están enamorados de su país y están enamorados de la acción y compromiso que tiene. Gracias.